Televisa presenta Que se sobreponen y dicen Bueno, si soy gorda me tienen que querer así Pero al margen de que me tienen que querer así De los desprecios, de las humillaciones Y de todo lo que ellas tienen que sufrir Hay una cosa que es elemental Que usted tiene que saber Una de las causas más frecuentes de muerte En los jóvenes es la obesidad La obesidad le crea colesterol Le bloquea las arterias Y definitivamente envejece Todo su organismo O sea que al margen de la broma O de si soy feliz gordita O lo que sea, se me atracó el taco Ay, perdón, ya lo saqué De que no estoy acostumbrada a andar en tacos Al margen de todo eso, lo cierto Es que te lleva al igual que el cigarro El alcohol y las drogas Te lleva a la muerte ¿Qué dice Margarita? Adelante Antes, cuando caminaba por la calle Veía a las chicas con sus cuerpos delgados Y bien formados, me daba envidia Si algo he aprendido de todo esto Es a amarme como soy Y a jamás querer cambiar por alguien Mucho menos por un hombre Y a ti, hermanita Te digo algo El que ría al último Ríe mejor ¡Que pase! ¡Adelante! Bienvenida Buenas tardes, Laura ¿Cómo estás? Qué gusto de conocerte Yo la verdad que veía tu historia Y es bastante triste Porque despreciada por tu mamá Humillada en la escuela Todos tus maridos te dejan Y ahora encima tu último marido Simplemente se fue con tu hermana Simplemente se fue con tu hermana Y te dice que por la gordura ¿Verdad? Así es, Laura Primero cuéntame Tu mamá cómo te humillaba Por ser gorda Bueno, Laura Buenas tardes Antes que nada Siempre desde niña Desde niña ha sido sufrir Ha sido humillaciones Han sido burlas Han sido vejaciones Por cuestión de mi sobrepeso Desde mi madre Mis hermanos Mis compañeros de la escuela Todos Todos Eres una vaca Eres un puerco Eres una gorda Nadie te quiere Vaya Y... ¿Tu mamá también? Y demás Todos Todos De hecho Tu mamá tenía una hija favorita Que era la delgadita ¿Verdad? Sí, mi hermana Viridiana Y ella era la engreída Desde siempre Desde siempre Al sentirse con el apoyo de mi madre Era... Pues más burlas hacia mí Era de que si mi madre me decía una ofensa Viridiana era la engreída Y Guadalupe es la que tu madre votó Cuando tenía de seis años Mi hermana De seis años ¿Verdad? Sí, mi hermana salió embarazada Mi madre no se lo perdonó Por supuesto La golpeó y la corrió de la casa Es un pueblito en San Luis San Luis se llama En Pachuca Donde obviamente Todavía se mantiene la costumbre De que una embarazada No puede ser abandonada Es mal visto Porque vaya No puedes embarazarte Sin estar casada Obviamente es algo Que no se perdona Ni en el pueblo Y mi madre Mucho menos Con las costumbres Que ella tiene Mucho menos ¿Dice que Guadalupe murió? Hasta donde tenemos entendido Sí Después de que mi mamá La corrió de la casa Y la golpeó No supimos de ella Hasta hace aproximadamente Tres años Por un tío Que es policía Nos dijeron Que habían encontrado Un cuerpo calcinado En un accidente automovilístico Con los papeles De mi hermana Mi madre La sepultó En el pueblo Y bueno Después de que ella La corrió Ya no supimos nada O sea Tu madre solo existía Para tu madre Viridiana Tú al final Te criaste con tus abuelos Me crié con mis abuelos ¿Cómo mejoraste tu autoestima? Vaya Yo me crié con mis abuelos A la edad de 14 años Yo decidí Emprender futuro Yo sola Viví sola Mucho tiempo Viviendo sola Me di cuenta De muchas cosas ¿No? No somos importantes Por lo que somos En el exterior Ni por nuestro sobrepeso Ni por cómo nos vestimos Ni por cómo actuamos Pero hay una cosa Que es importante Que el sobrepeso Mata Que el sobrepeso Destruye el corazón Que el sobrepeso Destruye las arterias Y hay que tener Ya a estas alturas En el siglo XXI Hay que tener Una filosofía de vida Sana Y la gordura No es sana Eso que se De verdad De verdad En serio Señor director Cuando yo era chiquita Todo el mundo se burlaba de mi Porque era un palo Y mi hermana Era la gordita Y todo el mundo Decía Mi hermana Ahí está la sana Ahí está Laura La enferma En serio Es la concepción De que la gordura Es salud La gordura No es salud La gordura Es sentencia de muerte Y yo estoy de acuerdo En eso Laura A ver ¿Por qué estás gorda? Come compulsivamente ¿Qué pasa? No Laura De hecho es mi complexión Desde que yo nací No, no Nadie tiene complexión A ver ¿Qué comes? Pues se puede decir que ¿Qué comes? Lo normal se puede decir No, tu marido dice Que comes todo el santo día Que parecías un puerco Comiendo y comiendo Y comiendo No Laura Eso es lo que dice ¿Qué toma de desayuno Por ejemplo? De desayuno Dime la verdad Porque yo te puedo ayudar A adelgazar Comúnmente yo no desayuno Por cuestión del trabajo Tengo que estar todo el día Lo primero que hay que hacer Es tomar desayuno Lo más importante Porque el desayuno Es lo que menos engorda Sigue ¿Después? En la tarde Pues vaya Es nada más Algo rápido Porque tengo un pequeño Negocito de comida Desastroso Muy mal Muy mal O sea ¿Qué es esto? ¿Y comes en la noche? Prácticamente nada Es Bueno Sí Pozole Sí De hecho Ella prepara Pozole Por cierto Prepara Muy bien Vamos a ir a una pausa Tu marido El primero ¿Te dejó por qué? Porque ya no soportó Los problemas económicos Que teníamos Yo tengo cuatro hijos A los cuales tenemos Que mantener Ajá Y bueno En alguna ocasión Le quiso pegar a mi niña Yo no se lo permití Me Le fui encima ¿Él también te fastidiaba Por gorda? Sí ¿Y tu segundo marido? El actual Se fue con tu hermana Por lo mismo Se fue con mi hermana ¿Te fastidiaba por gorda? Sí Muy bien Tú tienes un secreto Muy grave Que contar acá De tu hermana Sí Laura Así es Ya no soporto Ya no aguanto Muy bien Vamos a ir a la pausa Y para mis señoras amas de casa Sabían ustedes que Hay clases Donde les pueden enseñar A adelgazar Con un tubo Les enseñan a adelgazar A las señoras amas de casa Y además Les enseñan a hacer bailes sexys Todo eso en unos instantes Te vamos a enseñar Y luego Martín Y su hermana Dice Martín Que toda la plata Se le iba En tu comida No Eso es mentira Laura Eso es una mentira Vamos a la pausa Regresamos con Martín Y con la abuela Y con la abuela Héroe Nosotros te damos las gracias Laura tú estás pendiente De todos Bien Margarita Ha vivido con sobrepeso Desde chica Ella pues ha sufrido mucho Con su mamá Con la escuela Su madre lo humillaba Y con sus dos parejas Tanto el primero Como ahora Martín ¿Qué pasó con Martín? Con la última pareja Bueno mira Laura A Martín yo lo conozco Hace año y medio Aproximadamente Yo tengo un pequeño negocio De comida Que es de donde saco adelante A mis cuatro hijos Él era de que Todos los días Iba a comer A cenar A desayunar Todo, todo el tiempo Y siempre era de que Mira tú me gustas Yo quiero estar contigo Ándale hazme caso Jamás lo hice Laura Porque para mí Mi prioridad son mis hijos Pero él dice Que tú has aumentado Que no pensabas así Sí un poco Laura Sí la verdad sí Muy bien Entonces vaya Terminé por hacerle caso Porque finalmente A pesar de que sé Que puedo sola Pues sí hay veces Que uno necesita Alguien consigo ¿Te enamoraste? Sí necesito el apoyo Sí llegué a quererlo ¿Y qué pasó? ¿Qué conflictos tenían? ¿Qué problemas tenían? Como dos meses después De estar viviendo juntos Él empezó con Ofensas Con ofensas igual Estás gorda No sirves para nada Me das asco Me das lástima Y demás ¿Por qué no lo votaste ahí? Ahí A mí un hombre me dice Me das asco Y lo voto ahí Ahí en el instante No voy a esperar Pues sí Laura Pero No voy a esperar Ustedes esperarían No Yo sé Laura Sí me cuesta mucho trabajo Y bien que mal El apoyo económico Que él me daba Pues sí me servía mucho Te ayudaba Así es Construyó dos cuartos arriba Sí porque nosotros Vaya lo que teníamos Era de láminas Nos goteábamos No teníamos bien Es una casa que tu abuelo Te heredó a ti La herencia de mi abuelo Porque tú te criaste Con tus abuelas No con tus hermanos ¿Verdad? Así es Entonces a ti no te duele tanto Lo que te hizo Martín Sino lo que te hizo tu hermana Lo que me hizo mi hermana Laura Porque Es tu sangre Es increíble que siendo mi sangre Después de que yo la apoyé Después de El secreto que he guardado Es muy grave Después de que Yo trabajé para ella Yo le brindé mi casa Laura Mi casa Y se robó a tu marido Y se robó a mi marido Que pase La cosa es Adelante Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Yo no quiero pasar Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Yo dijo Laura Qué gusto de verla Usted qué guapa es De veras Mira Esto sí es una mujer A ver A ver A ver A ver Un momento Un momento Un momento Señorita A ver ¿Por qué vas a humillar A una mujer? Señorita Pero es que ¿Por qué la vas a humillar? ¿Por qué la vas a humillar? A ti Tú la conociste gordita Ahora que vienes a hablar Señorita Pero no la conocí Así como estaba Así como estaba Ahora ¿Cómo estaba antes? Más delgadita Más bonita ¿Se ha engordado mucho ahora? Sí, sí No, no No, no Pero la señorita Laura Pero tú para dónde es su papá Tú eres mayor Pero todo su papá Sí, yo soy de la edad de merecer Señorita Laura ¿Qué le edad de merecer? Yo soy de la edad de merecer Señorita Sí, ella me ha contado Que hasta la próstata te funciona mal Sí, es verdad No, es verdad Laura Es verdad Tan constantemente Se enfermaba del estómago Que hasta pañales usaba Laura Eso es mentira Eso es mentira Señorita Laura ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Si mire Mire qué tipazo soy Mira lo que me pierde Es un desgraciado Eso es lo que eres Está celosa Está celosa de tu hermana No, tú estás celosa Tú estás celosa Eso es lo que eres Es un desgraciado Yo no sé qué cara Quienes saber Mira aquí Porque tu hermana Así me quiere Ah, sí Te quiere su hermano Sí, sí, me adora Me adora Eso es lo que él piensa Ajá Eso es lo que tú crees Sí, no Es que es eso Señorita Laura Ay, los viejos se ilusionan Y después ¿Por qué señorita Laura? Si ella me ama Ella me ama Me lo ha demostrado A ver, siéntate papacito A ver, ¿cómo te lo ha demostrado? Señorita Laura Sacándote plata No, eso no importa señorita Eso no importa El dinero El dinero es lo de menos Lo que importa Es que ella me quiere Me ama Me adora Eso es lo que tú piensas Tú piensas que ella te ama Ya te dijimos que te vayas de la casa No sé por qué no Es más, ¿por qué me voy a... Encima quiere quitarme en mi casa Que es el patrimonio de mis hijos No, no, no La casa era del abuelo de ella Y se la dejó a ella Sí señorita Pero nosotros hicimos una... Bueno, tú viviste con ella Y tenías que mantenerla ¿No? Es de tu obligación No es cierto Jamás los mantuviste Yo trabajaba Y yo mantuve a mis hijos Tú jamás mantuviste a mis hijos Yo trabajo No es cierto Y de mi trabajo Mis hijos se mantienen Porque tú para ellos Nunca me diste nada para ellos Nunca Nunca me diste nada Desde que vivimos juntos Señorita Laura Siempre, siempre la hora Mujeres y mujeres Y todo su dinero era para sus mujeres No seas sismosa Yo siempre... A ver, a ver Yo trabajo para mis hijos ¿Qué pasó con tu primera mujer? Eso es otra cosa señorita Eso no tenía nada que ver Nada que ver ¿Cuántos hijos tuviste? Dos señorita ¿Cuántos? Dos Dos hijos nada más tiene Muy bien ¿Y para qué entonces Si a ti no te gustan las gordas ¿Para qué la obligaste a vivir contigo? Yo andaba triste Andaba solo Me quedé sin... Sin mujer Sin alguien que me atendiera Pobre Tan triste Laura Que día y noche molestándome Y casi arrodillándome No es cierto Tú fuiste la que me provocabas Tú me provocabas Porque yo iba Yo iba a tu fonda a comer Yo ni siquiera te conocía Tú llegaste a mi fonda a comer Y desde ahí me empezaste a cortejar No es cierto Que querías que yo estuviera contigo Que yo estaba muy bonita No es cierto Tú me dices que vivías sola Que yo no tenías sin ayudar A ver, a ver ¿Cómo descubriste que él estaba con tu hermana? Una tarde Laura me fui al mercado A comprar Lo que necesitaba para el día siguiente Para la fonda Llegando del mercado Encontré a este desgraciado En la sala de mi casa Con mi hermana en piernas Tú bien sabías Tú bien sabías Señorita Laura Tú sabías Que ella me acosaba Ella me acosaba Ella me decía Me disinuaba Acababa mi hermana ¿Por qué te salías? ¿Por qué te salías? Porque iba por la despensa Para la cocina Tú ya sabías Un momento ¿Cómo te vas a metir en la casa de ella Con la hermana? Señorita Laura Pues si ella no me atiende ¿Qué puedo hacer señorita? No me entiendo No puede ser Mire, mire mis ojos Señorita Laura Seguramente tú te lavas Tú te planchas Tú te cocinas No, eso no lo hacías Mejor ella lo hace Ella lo hace Sí, es cierto Mi hermana es una floja No es cierto Mi hermana es una floja Si no sirve ni siquiera Ella me atiende Que pase la hermana Adelante Siéntate Mire señorita Laura Mire, mire Esto es una muñequita Mira, mire Esto sí es una mujer No, no Es una morra Es una amarrada No, no, no No, no No, no No, no Agradecerle a Dios Que yo vivo con ella Ella me prefiere a mí Porque me quiere Me lo ha demostrado Siempre nos estábamos juntos Tú crees que ella Lo que quiere es tu cartera Eso es lo que quiere Es lo de menos La cartera no me interesa Si hubiera sido detenido Tú crees que estás demasiado guapo Como para ti Una mujer como ella te quiera La verdad sí, la verdad Sí, la verdad Esto es guapo No es cierto No es cierto No es cierto Muy bien Muy bien A ver, a ver A ver A ver A ver ¿Qué cuento? ¿Qué historia es esa Que tú estás enamorada del Señor? Ah, es que lo que pasa Es que ella nunca lo atendía Yo cuando llegaba a la casa Siempre ella nunca estaba ahí Y seguramente tú sí lo hacías Tú nunca estabas ahí Tú nunca estabas ahí Sí trabajas en un bar No, yo trabajo, no Yo soy edecano No trabajo en un bar No, tú trabajas en un bar No, yo no trabajo Entre otras cosas No, no, ella no trabaja en un bar Ella me quiere a mí Sí, 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 mi abuelito Aparte de viejo ingenuo ¿Qué pasó cuando una vez fuiste en busca de ayuda a su casa? No es su casa Yo llegué a la casa de mi abuelo No, no, no Estamos hablando de antes Hay un secreto que tú no has contado No, no sé qué secreto No sé que le haya venido a chismear mi hermana A chismear nada Yo no sé qué secreto Nada más sobre lo que eres No, yo no sé Sobre la basura de mujer que eres Nada más Ay, por favor Si tú hubieras cuidado a tu marido no te hubiera dejado Pásamelo, Bustamante Yo trabajo con investigadores, ¿ah? Investigadores Investigadores Y traigo pruebas De algo muy grave Pruebas ¿De qué? ¿De qué se está hablando? Vamos a ir a la pausa Después del corte ¿Qué pasó con tu hermana Guadalupe? ¿Por qué ayudaste hasta que la votaran? ¿No tienes remordimiento de que esté muerta? No, yo no ayudé A mi mamá la corrió Porque siguió los mismos pasos de Margarita Quiso ser igual que ella No, estás equivocada Aquí la única Muy bien Vamos a una pequeña pausa Porque tengo bomba Saca de tiempo Además de viejo ridículo Dijo ella Dijo ella Y yo Es lo que eres Celosa y celosa es lo que te entiendes Celos de una basura Mira, mira Celos de una basura Pausa y volvemos Vamos a ver Regresamos Y tú estás pendiente de todos Laura nos llena Solo es un pasión Laura nosotros te damos las gracias Por ayudarnos a dar lo mejor Y tú estás pendiente de todos Laura nos llena ¡Qué paz de la víbora! Adelante Y víbora es alguien Que con todo cariño Señora Hace las... Ella sí me quiere Ella sí me quiere Ya sabe que Vivo con ella Siéntame mejor Deja de ser el ridículo Hace buena pareja con ella ¡Sí! No, señorita Mire, esta Esto es una pareja Esto es una pareja Vea Esto es una pareja A mi favor Siéntate y cállate ¿Ok? Que ya viene lo mejor ¿Por qué esa maldad? Yo no entiendo Yo tengo dos hijas Jamás hice diferencias entre ellas Yo no entiendo Esas madres Tan malas Tan perversas Que humillan A su propia hija O es adoptada Mira Laura ¿Es su hija o no? Es mi hija No parece Es mi hija Lo que pasa con ella Es que ella siempre Me ha buscado mala vida Yo he tenido muchos problemas Ah, no es cierto Déjame decirte Laura Déjame decirte Mira Ella siempre le gustó Vivir más con su abuela Porque yo no tenía Y gracias a Dios Que tenía abuela Porque contigo Se iba a terminar muerta Yo no tenía Para darle buena ropa Laura Yo no tenía Para darle golosina ¿Por qué la insultaba? ¿Por qué le decías Vaca, cerda? ¿Por qué lo quieres Señorita? Cállate tú Laura Señorita Es que lo quieres Dehala Laura Se va del set Laura Señorita Pero es que veala 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 Tónde está hija No parece que no Quedamos claros Con esto Señor Usted vuelve a hablar Y se va ¿Ok? Muy bien Señorita Mira Laura Lo que sucede Es que ella Siempre le ha gustado Abrir la boca A su abuela Le decía Que yo engañaba a su papá Te estoy preguntando ¿Por qué le dices Vaca? ¿Por qué le decías Vaca? Porque ella Me ha ocasionado Muchos problemas Es toda Es toda Es toda Es toda Es toda Es toda la imagen De su papá No es Es la imagen De su papá En el carácter En el físico ¿Cuándo tú me has demostrado Cariño? ¿Cuándo tú me has dado Un abrazo? ¿Cuándo me has dado Una palabra de lento? ¿Cuándo quisiste estar conmigo? Porque tú jamás Me quisiste a tu lado Porque yo no tenía Para darte lo que tú necesitabas Tú siempre la preferiste a ella Y siempre suficiera a ella ¿Por qué la humillabas Y preferías Porque era delgada? No Laura Porque era flaca Porque era bonita Por eso Laura Porque se parecía a su padre ¿Y quién se acostó Con su padre? ¿Ella o tú? Pero Laura Es que siempre Siempre buscaba La manera de molestarme Para que su padre Me pegara Él me pegaba Gracias a ella Mira tú fuiste tan mala Me golpeaba Laura Me golpeaba Y me dejaba bañada En sangre En sangre me bañaba Porque ella le decía Muchas cosas Que yo no la quería No la querías Esa es la verdad Que yo andaba con hombres Esa es una mentira Laura No le dabas de comer No la querías Esa era la verdad No es cierto Laura Y encima Yo trabajaba Una hija se murió Por tu culpa Sí Laura O no ¿Por qué botaste A tu hija A los 16 años A la calle? Porque es mala Laura Porque ella le metía Ideas Y por eso Ella cometió El mismo No es cierto Tiene que ver papas Con camotes ¿Por qué la botaste A tu hija? Porque salió embarazada Y en lugar de apoyarla ¿La botaste? Sí Laura Muy bien Ella es tu adoración Es que ella es buena Conmigo Siempre ha sido buena Es hipócrita Es hipócrita Y yo Y yo Todo lo que les ayudé También Yo trabajaba Para ayudarte A ti Y a mis hermanos Y eso jamás Te importó Usted sabe ¿Qué es esto? Aline ¿Te suena Aline? Aline No Aline Es mi hija Laura ¿Es tu hija? Es mi hija Mi única hija mujer ¿Qué edad tiene Aline? Seis años Laura Seis años ¿Es tu hija? Sí Laura ¿Qué dice acá? Es el secreto que tengo guardado ¿Qué es? Abra los ojos Es el papel de alumbramiento De mi niña El papel de alumbramiento El papel de alumbramiento Tú Acá está todo sellado ¿Tú te aliviaste de Aline? No Laura ¿La pariste? No Laura Es tu hija Pero tú no la pariste Así es ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá de Aline? Viridiana No seas mentirosa Tú no digas mentiras Es tu hija Es imposible Es tu hija Yo no lo puedo creer No No lo puedo creer No Tú cállate Abra los ojos Adelante No se me basura Imágenes Yo no lo puedo creer Señora, miren las imágenes Ella iba a vender a la bebé Volteen Iba a vender Otra vez ¿Tú? ¿Qué ch... quieres a ti? Vengo a que me regrese La casa de mi abuelo ¿Estás ch... Todavía despedadas En el ch... de Martín? Ve que te mantenga Córrele, llégale La casa es mía Porque mi abuelo Me la dejó a mí Bonita ch... Todavía de que estoy criando La hija que tú pariste Vienes bien ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Que la veniéramos Si hicimos visite Tú te la veniéramos ¿Qué ch... Ahí está Ahí está Quiero a la madre No sé que se va a tener Sin nada Láctate Inténtalo Esta va a pasar de mí Dale Así Te vas a acordar de mí A ver Ibas a vender a la bebé La ibas a vender ¿Qué clase de madre eres para vender a una hija? Es que yo quería ser mejor, yo quería superarme mejor. ¡Ah! ¡Perfecto! Yo también quiero superarme mejor y voy a parir y voy a vender como si fuera un cachorro o un animal o una criatura. A ver, ¿puedes explicarme esto? Es que yo pensé que si yo le decía a mi mamá me iba a hacer lo mismo que a mi hermana. Yo tenía miedo de que mamá me echara de la casa. Pero yo siempre deposité toda mi confianza en ti porque yo te creí que eras buena. Perdóname, mamá, yo no quería mentirte, yo no quería hacer esto. ¿Pero tú crees que yo te puedo perdonar con esto? Muy bien. Ahí está para que se den cuenta la clase de basura que es. No, sí, también no me importa. Sigan sacando la cara por ella. Ese señor se calla o le pone su bozal. ¿Podemos traer bozales al programa? Voy a comprar bozales. Voy a comprar bozales. Muy bien. Ella te cuidó, estando embarazada, te escondió de tu mamá, te ocultó. Yo corrí con todos los gastos. Corrió con todos los gastos. Crió a tu hija, a tu sangre, la crió. Prácticamente le tuve que arrebatar a la niña para que no la vendiera. Y tú le pagas quitándole a su marido. Es que yo no se lo quité, es que ya no quería estar con ella. Él le daba vergüenza ya salir a la calle con ella. ¡Véanla! Por favor, pues, por favor. Todos sabemos que una chica como tú jamás se fijaría en alguien como él. ¿Por qué no, señorita? Pues yo soy trabajador. Vete, estás viejo. Muy bien. Hay una hermana más acá, que se llama Paula, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces Paula les ha dicho que este hombre la acosa? Siempre. Pero es que ella es mentirosa, es igual que Mago. Es un desgraciado. Se está siguiendo los mismos dos de Margarita. Vamos con Estela, que después nos va a dar algunos tips para la obesidad. Estelita, estás con Paula ahí, ¿verdad? Estoy con Paula, que le dicen beba. ¿Qué pasa? Pueden voltearme, porque si no, no puedo ver. ¿Qué dice Paula, por favor? Bueno, pues te platico un poquito. Está ella temblando. ¿No sabes qué niña tan hermosa, qué barbaridad, de verdad, qué físico tan hermoso tiene esta muñeca. Todas las hermanas son muy lindas. Están hermosas, es que bárbara, tienen unas expresiones divinas. Bueno, pues me está platicando que efectivamente su mamá tiene una predilección enfermiza total y absolutamente enfermiza por Viridiana y que bueno, pues lo más grave ahorita a remarcar, Laura, es que este hombre está acosando a esta nena que bueno, por supuesto que como te digo y remarco, es una chica muy bonita. Ya se lo ha dicho a su mamá y su mamá no le hace caso y también se lo ha dicho a su hermana y tampoco le hacen caso. Ya de verdad ha habido varios intentos de violación, hasta ahorita, bendito Dios, no ha pasado nada. Bien. Pero le ha dicho y no la defienden y no hacen absolutamente nada. Nadie le cree, ¿verdad? Nadie le cree. No, Laura. Muy bien, no, la verdad no. Le quito a su hijo, pero hoy, con el dip se la quito. Hoy. Creo que bastante tenemos con una muerta en su haber, ¿no? Mire usted cómo es la cosa. ¿Tú qué quieres? La cara de la niña no se ve, ¿no? No, no está, pero no tarda. No, quítate, quítate, hijo asqueroso. No, no importa, quítate, quítate, ¿qué quieres? Es un desgraciado, con mi hermano, es un desgraciado, es un desgraciado, es un desgraciado, con tanta confianza que deposité en ti, ¿por qué me haces eso? Muy bien. Pasen para allá. Maldito. Pasa para allá. Ven, princesa. Siéntate acá, siéntate acá. ¿Hace cuánto tiempo que te estaba acosando? Desde hace... Más de tres meses que andaba con mi hermana, David, ella lo llevó a la casa y empezó a acosarme, intentó besarme por la fuerza y yo no me dejaba, me lo quitaba a codazos o a patadones, pero no me hacían caso, ellos no me creían y lo que más coraje me da es de que yo le decía a mi hermana y ella me decía que yo era la ofrecida y nunca me hacían caso. ¿Nunca te hacían caso? No. Muy bien. No, que no se vaya el hombre, agárrenlo, agárrenlo, para eso es seguridad acá, ¿no? Lo llevan al set, cobarde, pasa, porque yo te voy a agarrar metiéndote con una niña, ¿verdad? Pasa, desgraciado. Bien. Queda con ella. ¿A dónde te vas a ir? 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 Ah, te acosabas. Todo el mundo ha visto el video, ¿ok? Todo el mundo ha visto el video. Y lo peor eres tú, porque eres un cuervo. Claro. Es que yo no tengo la culpa. Ah, no tiene la culpa. Todo esto es culpa tuya. Ve lo que llevaste a la casa de mi hermana. Y lo peor de todo es que ella, ella es de lo peor. ¿Cuántos novios tienes? Nada más a él. ¿Quién? Ya voy a ir a la pausa. Dígame quién, señorita. ¿Quién? Ay, no seas... Por favor. ¿Quién te oculta cuando llegas borracha y drogada, porque consumes drogas, señora? Yo no consumo drogas. Yo no tomo. Abre los ojos. ¿Cómo es eso que consumes drogas? Yo no consumo drogas. ¿Por eso te alejas? No, yo siempre llego a tu casa. ¿Por eso? No, yo siempre llego a la casa. No, yo no consumo drogas. ¿Ustedes están dando ejemplo también? Yo no tomo drogas. Señora, es el peor ejemplo. Yo la tengo grabada. No invento aquí nada. Será mejor que le digas a tu mamá quién es Juan. No conozco yo a nadie. ¿Ah, no conozco? ¿Quién es Juan? No, yo no conozco a nadie. Dime quién es Juan. Yo no sé quién es Juan. Yo sí conozco quién es Juan. Vamos a una pausa. ¿Y qué pasó con Guadalupe? ¿Qué pasó? ¿Por qué murió a esa edad tan jovencita? No lo sé, Laura. No lo sé. Ella se fue. Cuando Juan no se fue, tú le echaste de la casa. Lo vas a saber ahora. Pausa y volvemos. No se muevan, regresamos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Muy bien. Aquí se ha comprobado que ha habido una tentativa, un acoso a una menor de edad. A la hermana ni le importa. La verdad, a ella no le interesa para nada. Porque, claro, ella vive su vida, es un ser egoísta. Si quiso vender a su hija, ¿qué podemos esperar de alguien que quiere vender a una hija? Nada. Como tampoco podemos esperar de alguien que agarre un viejo para sacarle plata y está de novia con un chico que vino a este programa con la ilusión de pedir tu mano. Yo no ando con nadie. ¿No? No. Volteame. Vamos a conocer a su novio. Adelante, Juan. Laura, yo quiero que me ayudes. Quiero que mi hermana se vaya. A ver, no la conoces. No lo conoces. No la conoces. ¿Quién es Juan? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juan, adelante. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué pasa? Dime. ¿Qué es lo que estás siguiendo? No haga el papel, Pate. No haga el papel, Pate. ¿Cómo que qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor. Cristian, ¿puedes hacer algo? Si acá no hay control en el set. Vamos a una pausa, señores. No, lo lamento. A mí, a mi público se le respeta. Y si no hay gente capaz de controlar al público, yo no hago todo. Adiós. Que va el caso. Pueden retirarse. Yo no voy a seguir con este caso. Lo lamento, señores. Aquí las reglas son claras. Aquí no hay violencia en mi set. Para hablar no se necesita golpear Y si ustedes han venido a golpear les pido que se retiren Porque yo no voy a continuar con este caso Yo lamento Por favor retiren de todo No tengo nada que hablar contigo En mi set se respeta Y el público se respeta Si quieren hacer circo hay otros programas Acá venimos a contar la verdad O sea que se retiran todos O me voy yo Una de dos O me voy yo o se retiran los señores Yo no voy a continuar Lo lamento Lo lamento pero se van todos No 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 yo no voy a aceptar Papito a mi no me van a pedir disculpas Ok Yo no lo voy a aceptar No lo voy a tolerar En mi set no se le falta el respeto al público Y esto no es un ring de box Se acabó Se van todos Muy bien señores vamos Con el caso de Miriam Yo quiero decirles Que yo asumí un compromiso Cuando entré en esta cadena Y el compromiso era hacer un programa 100% familiar Que sirviera para ayudar Y para dar consejos Y creo que lo que pasó en el caso anterior No es Había muchas cosas todavía por hablar Pero la violencia es algo que yo no voy a permitir en este set Es mi compromiso Y es lo que yo voy a hacer Y no es el recurso que a mí me sirve Para tener audiencia A mí lo que yo quiero es credibilidad Y que este programa sirva para mucha gente No que vengan aquí a hacer este tipo de cosas Pausa y volvemos No se mueva Ahora regresamos Laura tú estás pendiente de todos Laura no Laura tú estás pendiente de todos Laura no Vamos ahora Adelante Hecho de todo para bajar de peso Pero no puedo ¿Cómo voy a estar con una ballena como tú? Amo a mi marido Y por él estoy dispuesta a hacer lo que sea Para bajar de peso Mírate cómo estás Siempre serás una gorda Gorda No soy una codonga Laurita ayúdame Porque la verdad Solita no puedo Que pase Miriam Adelante Haz ejercicio y come No entiendo A ver Haces ejercicio Como una sándwich en la mano Estamos todos locos Comiendo plátano Todo lo que no debes comer Estabas comiendo ¿Para qué te matas haciendo ejercicio Y después estás comiendo? A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame Tú estás muy triste Porque tu marido te quiere dejar ¿Verdad? Sí Laura me quiere dejar Porque estoy gorda Siempre me dice que Que lo estoy dejando en la calle Que ya ni le alcanza el dinero Que porque como mucho Me levanto a las noches Laura Me da ansias Y me levanto a la noche a comer Veo un puesto de tortas Y me como hasta dos tortas ¿Pero por qué? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo? ¿Tienes esa ansiedad? Tengo un problema de tiroides Laura No, pero aparte es un problema de ansiedad La comida también es una adicción Es una enfermedad Cuando uno come compulsivamente Es una enfermedad El alcohol El cigarro El exceso de comida Todo Tú eres una chica hermosa Yo te digo una cosa No es difícil dejar Las adicciones Uno puede combatirlas Yo durante muchos años fumé Y creo que fue lo peor que hice en mi vida De verdad Lo peor Y eso se los digo a los jóvenes Que están escuchándome en este momento Nada peor que el cigarrillo Yo, claro En mi época El fumar Era sinónimo de ser sexy Sinónimo de ser wow Moderna Y aprendí a fumar Hasta que me di cuenta Que realmente Estaba perjudicando Mi garganta Que se estaba inflamando Y la verdad Que en ninguna parte del mundo He conocido un instituto Contra el tabaquismo Como el que hay aquí en México Lo que hay en México No hay en ninguna parte del mundo Y hoy Puedo decir orgullosamente Que nunca más He fumado Y que no estoy fumando La gente en Perú dirá No puede ser Laura Bozzo No fuma Pues señores En México Hasta eso me ha dado México Fíjense Hasta eso Me curé Del cigarro Ya les voy a contar Acá tengo, mira Un parche Por acá tengo otro Ya les voy a contar con detalle Pero aquí se puede dejar de fumar Allá les voy a decir Con quién Y qué tienen que hacer Muy bien Así como yo he podido Dejar de fumar Tú puedes dejar de comer Porque eso no es comer Eres bella ¿Por qué comes de esa manera? Gracias Tu marido dice Que te comes 30 tacos En un día Sí, Laurita Sí Yo necesito que tú me ayudes Porque Tengo una enfermedad Tengo tiroides Tengo tiroides Bueno, pero si te comes 30 tacos Eso son los tiroides Eso es comida Yo quiero que tú me ayudes Porque yo no quiero Que él me deje Que pase, Guillo Adelante Adelante Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Yo no quiero pasar Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Hola, señorita Laura ¿Cómo tienes que llorar? A ver, a ver, a ver Lo que te voy a hacer Es bajar de peso No ponerte a llorar Vengo a que me ayude La señorita Laura Para que baje de peso Muy bien Para empezar Para empezar Tú la conociste gordita Para que... No, no estaba gordita Señorita Laura ¿No? No ¿Cómo estaba? Estaba gordibuena Como dice la gente ¿Y ahora qué pasó? ¿Ha subido de peso? ¿Ha subido de peso? Sí, ha subido de 30 a 40 kilos ¿30 kilos? ¿Ha subido? Lo que pasa es que Hace como un año Perdí mi trabajo Yo trabajaba Y también perdí el trabajo Por la gordura Por la gordura Discriminan a la gente gorda Me dijeron que Me dijeron que le daba mal Mal influencia Mal aspecto a la A la empresa Y me corrieron Siendo tan linda Porque tienes una cara preciosa Gracias Muy bien Y ahora tú La vienes a dejar acá Sí, yo la verdad Ya definitivamente Yo no quiero saber Nada de esta mujer Ya Pero es que yo no quiero Que me dejes Me sale canística Laura Por favor Me sale que era esta mujer Es que yo no quiero Que me dejes Yo vine a ver Me sale Laura Yo tengo un negocio Laura Para que me ayude Ya me llevo la quiebra No es posible Laura Muy bien Y tú a venir a dejarla Y a presentarle A tu pareja ¿Verdad? O sea que andas Con otra persona Que pase su pareja Adelante Por favor Preséntasela Adelante Mira Pero es que ¿Qué te pasa? ¿Por qué me quieres dejar? No, no, no ¿Qué te pasa? Ya he cancelado un caso Voy a tener que cancelar el otro A ver, por favor No, no me toques Vamos a conversar acá Siéntate acá Y ustedes siéntate acá A ver ¿Por qué te metes Con un hombre Que tiene pareja? Señores, síganme Cambio total en la pauta Cambio total en la pauta ¿Ok? Vamos Síganme lo que voy a decir No se guíen Por lo que hemos preparado Muy bien ¿Por qué te metes Con un hombre Viejo, mayor Casado Laura ¿Qué? Venme, Laura Venme Venme, por favor Venme Tú tienes que que me merecen A mí, Laura Yo estoy guapo, Laura Por favor Soy galán Muy bien A ver ¿Cómo lo conociste tú a él? Lo conocí por medio de mi trabajo Ajá Porque Su sobrino Su sobrino Samuel Él tiene plata Por si acaso gana bien Ajá Claro Él este Lo conocí Perdón, perdón, perdón Por favor Un minutito Porque su sobrino Samuel Me lo llevó a Que yo le cortara el cabello Yo ¿Qué te dijo su sobrino Samuel De él? Que él peleaba mucho con su esposa Que tenía muchos problemas Que tenía Que está muy gorda Es una fodonga Escuche lo que voy a decir Ella sabe lo que quiere Señorita De la mamá de Samuel De su hermana De María Por favor Vamos con esa cámara Dame de comer Tengo hambre Prómate que me tengo que ir Tengo Hasta que te apuras Samuel ya te había dicho Que no puedes seguir Andando con la mujer de tu tío Que pase María la hermana Adelante 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 señora Bienvenida Buenas tardes Usted encontró a su hijo De 19 años En la cama Sí señorita Laura En la cama con esta mujer Señorita Laura No señorita Laura Por miedo Por miedo Señorita Laura Por miedo Por miedo Por miedo Por miedo Por miedo Por miedo Señorita Laura Si tú ya lo sabías Y yo no encontré En la cama con mi hijo En mi casa Fatado de respeto A mi casa A mi cama Señorita Laura ¿Cómo es posible No que me querías tanto? No señorita Laura Yo vengo Que deje en paz a mi hijo Porque ella le lleva A mayor edad Bien podría ser su madre Yo la he investigado En la colonia ¿Cuál es la relación tuya Con el hijo de ella? Este Es Pues yo estoy con él Vivo una relación con él Yo lo quiero ¿Y para qué estaba Con el señor? Para sacarle dinero Pero ¿Cómo es posible? Para sacarle dinero ¿Ves qué es lo que te sacas? Preferiste a tu flaquita ¿No? Me dejaste por gorda Ve Ve nada más Pero es que tú no te cuidabas también ¿Y eso qué? Tú me tenías que apoyar Tú me tenías que apoyar Como mi pareja Dice que te va a dar la rutina gratis Y dice que él te va a apoyar ¿Verdad? Ella tiene mucha voluntad Decías ¿Verdad Carlos? Así es señorita Laura Y ella sufre mucho Por el sobrepeso Pues sí ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es mi instructor Es mi instructor Es mi instructor Ignacio ¿Constructor? Sí es instructor Oye tú ¿Sabe qué? Salme acá ya Sal, 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 sal Pero que no hay No hay que fallar ¿Cómo piensas otro? Fuera, fuera, fuera ¡Verdad Carlos! ¡Cómala de todos! ¡Cómala de todos! ¡Cómala de todos! Muy bien Tú querías darle Entrenamiento a ella Y están las chicas Vamos a terminar el programa Haciendo una pequeña rutina Aunque sea de un minuto La tenemos Que pasen por favor Que pasen Adelante Guapísima Vamos a aprender Todos se burlan De que yo no sé bailar Entonces voy a ir a tu Claro Para que tú me enseñes Quisiera terminar este programa Porque saben qué Todas podemos ser delgadas Solamente hay que controlar la comida Hay que hacer ejercicio Mucha proteína Cero carbohidratos Fruta Yo te voy a decir Qué cosa vas a hacer Pero vamos para que aprendas Todas las señoras En su casa Todas A ver Vamos a terminar el programa Con música Porque se puede Vas tú así ya Adelante La música Unha silla ¿No? Una silla Una silla Yes, yes Sí You know how I feel With the rain You know how I feel You know how I feel Blast up on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me Que te vayas a la silla Andra 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 Dragonfly out In the sun You know what I need Don't you know How I feel It's a new life But it's a new life Atra Andra Sleep in peace When there's time That's for me Atra Andra 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 ¡Gracias!